¡Suscríbete! 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 ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Suscríbete! ¡Venlo! 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 Con él, no hace la seguridad de la cinta. Estamos con él, con él, con él. ¡Sobre en la cinta! Pero no es tanto, niño. Para eso pueda que no vaya a su lucha. ¡Adiós! 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 ¡Bien! ¡Brava! ¡Bien! 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 ¡Bacu! ¡Han tenido arriba! ¡En arriba! ¡Vamos! 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 ¡Miren! ¡Aquí! ¡Miren! 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 ¡oooo Bahanda! ¡No abre la cancha! ¡No! ¡Abra la cancha! ¡Abra! 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 ¡Abra la cancha! ¡Abra! 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 ¡Gracias! 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 ¡Abra, Miguel en frente! ¡Mosélembra, Santi! ¡Mira en frente, Santiago! ¡Turco, mira en frente! ¡Cuántas obras! ¡Vale, nena, para todas! ¡Mirá en frente! ¡Turco! ¡Turco, país excelente! ¡Turco, país excelente! ¡Mirá en frente! ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Nos miren! ¡Vamos, Mauri! ¡Espúzle, Mauri! ¡Vamos, Mauri! ¡En frente! ¡Vamos, Mauri! ¡Vamos, Chico! ¡Vamos! ¡Vamos, Mauri! ¡Vamos, Mauri! ¡Vamos, Mauri! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien atento! 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 Gracias.